Hola que tal chaparritos, buenos días, bienvenidos todos a nuestra primera clase de la semana Vamos a iniciar ya la cuarta semana prácticamente con la modalidad de las clases en línea Entonces espero que la aprovechemos al máximo, que podamos disfrutar un poquito de la clase Estoy tratando de prepararla lo mejor posible para que no sea tan tediosa Les pido de favor que disculpen los errores de los nervios que en ocasiones nos llegan a traicionar Tanto para ustedes como para nosotros, esto es nuevo, este tipo de modalidad como lo decíamos la semana pasada Así que sin más preámbulos sean todos bienvenidos, vamos a iniciar con esta clase Bien, y el tema que nosotros vamos a continuar reforzando en esta clase Son los textos de divulgación científica, su realización y su estructuración Para ello es importante que no olvidemos cuál es la finalidad de los textos de divulgación científica Su objetivo es precisamente el de difundir o divulgar, como lo dice su nombre Los conocimientos científicos a un mayor número de personas De una manera tan sencilla que cualquier persona que lo pueda leer se interesa por el tema Le llama la atención y lo entiende Entonces vamos a continuar precisamente con la estructura que nos maneja nuestro libro de trabajo En la clase pasada vimos algunos de los elementos que debemos manejar Para poder llegar a construir un buen texto de divulgación científica Como lo es la estructura que tiene un título, tiene la introducción, el desarrollo, la conclusión y las fuentes El día de hoy vamos a continuar reforzando este tema, así que adelante Uno de los elementos nuevos que vamos a presentar el día de hoy es el objetivo Una vez que ya tienes el tema o la idea de qué es lo que quieres presentar ante los demás Es importante que tengas un objetivo en claro Del tema que has elegido, qué quieres que la gente sepa o conozca Que te interese o les llame la atención para precisamente difundir o divulgar este conocimiento científico Entonces, hoy en día estamos llenos de un montón de textos de divulgación científica Sobre todo ante la pandemia en la que nos encontramos del coronavirus Y el objetivo principal es que la población esté bien informada Que conozcan el coronavirus, sus consecuencias Y también cuáles son los riesgos para la población Entonces, cuando tú vayas a realizar tu texto de divulgación científica Es importante que mantengas el objetivo ¿Qué es lo que pretendes informar? Y como recordarás en la clase pasada Vimos los tres pasos para poder realizar nuestro texto de divulgación científica El día de hoy vamos a ahondar precisamente en esto A través del proceso de trabajo Para poder obtener un texto de divulgación científica Que pueda ser publicado ya sea en internet O en algún medio que nos ayude a difundir Para ello es importante que los anotes Te los dejo aquí para que los puedas registrar Y a continuación los explicamos Bien En nuestro proceso En nuestro proceso de investigación Vamos a consultar todas aquellas fuentes que sean importantes O que nosotros consideremos necesarias para llevar a cabo nuestra investigación ¿Qué tipo de fuentes debes consultar? Aquellas que sean confiables, seguras y verdaderas Posteriormente en las anotaciones puedes ir realizando tus notas Sobre aquello que tú consideres que puede ir dentro de tu texto Posteriormente en la organización de la información Vamos a ir organizando de lo más importante a lo menos importante Y también vamos a ir eliminando aquella información Que nosotros consideremos que no es relevante en nuestro tema En la redacción vamos a realizar lo que vimos en clases pasadas El borrador Es decir un escrito que va a estar sujeto a revisión Y a correcciones El siguiente paso es precisamente la revisión En donde vamos a corregir todos los errores Que nosotros podamos tener O en este caso una persona más puede realizar el proceso de revisión Posteriormente pasamos a la versión final Que es pasar en limpio lo que ya hiciste con las correcciones pertinentes Y finalmente la publicación En este caso es todo el proceso que conlleva un texto de divulgación científica Para poder llegar al público en general Ok y como toda persona necesita de ciertos principios de redacción Para poder realizar su texto Te voy a dar ahora los principios de la redacción científica Es decir los principios que rigen a todas las personas Que quieren realizar textos de divulgación científica Para ello es importante que los vayas registrando en tu libreta Porque te pueden servir a la hora de redactar tu texto Así es entonces vamos con el primer tema Que el primer elemento de los principios de la redacción científica Que es la precisión Es decir vas a mantener un lenguaje Que sea objetivo con hechos y datos verdaderos Esta es la precisión de la redacción de textos científicos Posteriormente la claridad Indica la sencillez del lenguaje que tú puedes mantener Para que cualquier persona que lea tu texto lo pueda entender Ya sea un experto o ya sea una persona que no sea experta en dicho tema Y finalmente el último elemento de los principios de la redacción científica Es la brevedad Es decir trata de presentar tu texto con una mayor Entre más pequeño o entre más resumido sea es mucho mejor Porque a las personas por ejemplo como a cualquiera de nosotros Nos da cierta pesadez leer textos muy largos Entonces tu texto tiene que ser lo más breve o lo más corto posible Y finalmente un tip a la hora de realizar tu texto De divulgación científica sobre todo a la hora de colocar Nuestros recursos de apoyo gráfico No olvides colocar el pie de imagen Es decir de dónde extrajiste o qué significa La imagen, ilustración, estadística, dato O esquema que estás presentando precisamente en tu texto Bien chaparritos con ello terminamos el tema del día de hoy Espero que los datos que les he presentado tengan alguna novedad Para ustedes los puedan ir también registrando Y en la clase vía Zoom vamos a realizar la actividad del día de hoy Los dejo chaparritos con un fuerte abrazo a distancia Hasta la próxima